Hola, bienvenido a nuestros videos tutoriales referente a las nuevas características de AutoCAD 2019. Una de las características que nos parece de vital importancia es la comparación entre diferentes dibujos. La nueva función DWG nos ayuda a resaltar diferencias entre las dos revisiones del mismo dibujo o de dibujos diferentes. A medida que avanza su diseño se hace más difícil recordar que se ha cambiado de una revisión a la siguiente, sobre todo cuando se trata de un equipo distribuido de forma remota. La función comparar DWG permite realizar una comparación visual entre diferentes revisiones del mismo dibujo o de dibujos diferentes y consultar los cambios. Durante el proceso de comparación, la función comparar DWG identifica los objetos que se han modificado, añadido o eliminado entre dos dibujos. El resultado se muestra en un nuevo dibujo denominado dibujo de comparación. Una vez realizada la operación de comparación, nos vamos a Ribbon a las distintas opciones. La primera define el orden de los objetos. El DWG1 muestra el nombre del primer archivo. El DWG2 muestra el segundo archivo. El Drawing Information muestra la información sobre el archivo de dibujo comparado. Esto es muy importante. Una vez que se haga la revisión, podemos insertar y tenerla como referencia de cuando se hizo la última comparación. Tenemos el grupo de texto, el cual determina si los objetos de texto se incluyen en la comparación del dibujo. El Hatch determina si los objetos sombreados se incluyen en la comparación de los dibujos. El grupo de Revision Cloud muestra una nube de revisión alrededor de cada uno de los conjuntos de cambios de cambios del dibujo. Los conjuntos de cambios son los mismos, independientemente de si muestra o no las nubes de revisión. Esta revisión puede ser en forma rectangular o poligonal. El margen determina la distancia de desfase desde el cuadro delimitador de la diferencia entre dibujos. Por último, el conjunto de cambio actual. Esto muestra el número de conjuntos de cambios que existen. La navegación se controla con un conjunto de cambios mediante los botones adelante y atrás. Hasta aquí nuestro tutorial de comparación de dibujos. No olvides seguirnos a través de nuestro canal de YouTube o a través de www.pscatla.com ¡Suscríbete al canal!